A tripla Crespo, le pasa a Ocaña, Ocaña retrocede, Ocaña pierde la pelota, se la lleva Sala, Sala juega con Salazar, Salazar para Ocaña, Ocaña controla y tira, rescata el portero de cabeza y paga a Ocaña, ha vendido la mano, ha vendido la mano y tarjeta roja para Ocaña. ¡Qué dos magníficas ocasiones! ¡Qué lástima no poder rematar esta jugada después de dos ocasiones magníficas! Ocaña no se lo puede creer y sale cabizbajo del terreno de juego.